En esta Navidad deseamos que el amor de Dios colme sus hogares Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones Con mis compañeros queremos bendecirte en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Y este sea Comunidad Cristiana de Fe! Llegó Navidad, tiempo de compartir y en la familia de la fe la recibimos con alegría Por eso te invitamos a la gran macrocélula navideña el martes 11 de diciembre a las 6 y 45 de la tarde Trae tu gorro y celebremos juntos Tendremos también un ágape navideño donde cada uno traeremos natilla y buñuelos Compartiremos estas delicias y celebraremos juntos la Navidad Entrar en oración y adoración es un deleite Por eso te invitamos todos los viernes a las 10 y 30 de la mañana a el ayuno de la familia de la fe Planeador 2013 de la Comunidad Cristiana de Fe El regalo ideal en esta Navidad Próximamente en el punto de encuentro Felicitaciones a Juan Guillermo Ricaurte por el nombramiento a su labor y llamado por las almas Le bendecimos Hola jóvenes de Latinoamérica, les cuento, por primera vez en Colombia vamos a tener uno de los mejores campamentos del mundo Del 13 al 16 de diciembre, por eso inscríbete en contacto1 arroba cpncolombia.com Ya saben, esto es Cupo Limitado y nos vemos en diciembre Ya puedes adquirir los bonos para el IMEX en las oficinas de la iglesia Los niños de nuestra Fundación Viento Fresco anhelan un regalo en esta Navidad y tú puedes hacerlo realidad Puedes dejar tus regalos en las oficinas de la iglesia o en nuestra Fundación Viento Fresco El lunes 31 de diciembre a las 5 de la tarde tendremos un gran tiempo para agradecer en familia Por todas las bendiciones recibidas en el 2012 Y para poner en manos de Dios este nuevo año Y para todas aquellas personas que no se han bautizado Tendrán la oportunidad de hacerlo en este día tan especial Te esperamos